Hola a todos, soy Einstein y bienvenidos a este nuevo gameplay, Crawlors Game Pack. Este gameplay lo he decidido subir porque ha estado este juego en oferta a 50 céntimos. Creo que todavía lo está, pero puede que termine pronto. Este juego incluye cuatro minijuegos que vamos a hacer en demostración. Vamos a empezar con Space Shooter, serán cuatro vídeos. Este es el número uno, Space Shooter. Este es un marcianitos con disparador automático. Y el objetivo de este vídeo será superar mil puntos. Las naves están más o menos puntuación dependiendo de la forma que sean. Por ahora llevo 70 puntos. Ciertamente es un juego super guay. Si te gustan solo los juegos malos. Si te vas Kushoge te los recomiendo. Cuando esté a un 80. O mejor cuando esté ahora, ahora el precio actual. Cada meteorito son 10 puntos. Las naves son 15, 25 o 35 dependiendo del tipo de nave. ¿Suscríbete al canal? Si te gusta mucho. ¿Suscríbete al canal? Si te gusta mucho. Si te gusta mucho. Si te gustan los juegos malos. No tengo ningún tipo de nave. Si te gusta mucho. 360. Estas son las peores. Por eso dan 35 puntos. Porque disparan continuamente. Si no quieres poner esto en su camino. Mejor no. Cada vez irán apareciendo más. Personas. Digo, más naves. Más que tendrás que ir esquivando. Todo si quieres mantenerte un rato como yo. Por cierto, habéis visto el luz musical. Bastante. Repetitivo. Sí que está. Tiene buble. ¿Sabes? ¡Ah! 935. Bastante. Bien iba y me acaban de destruir. Vuelvo enseguida. Cuando llevo 800. Vale. Llevo 820 puntos. Pero varios intentos. Pero ya veis. Yo es que no voy atacando mucho. Eso es cuando me conviene. ¡Guau! Ya estamos en 1025. O sea que este primer vídeo ya está siendo un éxito. Y más éxito va a ser ahora porque he superado mi máximo puntuación de 1115 puntos anterior. ¡Guau! 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 Y ya está Bueno amigos, espero que os haya gustado El primer vídeo de Krollos Gamepad Quedan tres juegos por jugar Y los voy a jugar En este sentido Por lo que el siguiente va a ser Touch E Eso en el siguiente vídeo, chao